Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, como podéis leer en el título, hoy os voy a enseñar o hoy os vais a venir conmigo todo el día para ver las comidas que hago a lo largo del día. ¿Por qué pongo o suelo poner en el título semi-profesional, atleta semi-profesional? Pues me explico, me intento explicar rápidamente al final. Profesional no soy, ni mucho menos, porque ahí habría que estar alto rendimiento, campeonatos de España, o por lo menos, pues profesional no soy, lo acepto. Pero yo creo que tampoco, ya tengo un nivelcillo, al final ya tengo marcas, ya estructuro mis comidas, como veréis, para mi entrenamiento. Entreno 6-7 días a la semana, incluso algún día hago 2 sesiones. Así que por eso pongo a atleta semi-profesional. Aún así, entiendo que estéis de acuerdo, tanto que soy algo menos, como que podría ser incluso algo más. Pero bueno, al final con este vídeo lo que queréis enseñaros es mis comidas, aportaros valor para daros algún tip sobre alimentos, sobre nutrición, que también espero que os ayuden a vosotros. Así que nada, venid conmigo. Bueno, buenos días, pues lo he dicho, hoy ya es lunes, hoy comenzamos una nueva semana, son las 8 y 6 de la mañana, y pues en el vídeo de hoy, como os he dicho, vais a ir viendo lo que como a lo largo del día, y también os enseñaré un poco el entreno, y alguna cosita más así, igual de mi día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a ir a por hacer el desayuno. ¿Qué pasa? Que como sabéis, estoy estudiando aquí en Holanda, estoy en Groningen, y la cocina es compartida, así que no estoy seguro, porque ahora es una hora normal para desayunar, igual hay gente y no me voy a poner ahí a hablar o a grabar de momento, porque no tengo confianza con la gente y tal. Pero aún así, os enseñaré lo que voy a cocinar, igual a ver si saco alguna toma cocinando, os enseñaré el desayuno, y lo he dicho, que vamos a empezar este lunes, vamos a reventar el lunes y la semana, y vamos empezando con el desayuno. Bueno, pues como tal no hay nada en la cocina, así que ahora os lo enseño muy rápido, y me voy a poner a hacer el desayuno. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos tostadora, así que lo que hago es poner la sartén, un poquito de aceite, y vuelta y vuelta, y me hago una tostada, luego algo de fruta, y ahora veis lo que le he hecho a la tostada, pero mirad la cocina. Pues nada, aquí están los fuegos, por ahí el micro, hay algún armarito, tipo ahí tengo la comida, y por ahí las sartenes y tal, y luego aquí como una sala de estar para comer, para desayunar, por ahí la nevera, y poco más, la verdad. Bueno, y también comentaros que normalmente siempre me hacía mi desayuno con muchas cosas de Procis, tengo un desayuno típico que me encanta, aquí como no tengo productos de Procis, pues hoy no lo vais a ver, pero creo que voy a hacer un pedido, así que cuando lo tenga puedo hacer un vídeo exclusivo de mi desayuno, porque también es como una rutina que llevo teniendo tres años, y mola porque es hasta especial, tiene sus detallitos, que puedo hacer otro vídeo. Empezamos con un poco de chocolate negro, más del 80%, así que nada, una oncita y seguimos. Un poquito de aceite, y vamos a por la tostada. También otra de mis pequeñas rutinas, ahora un datil. Tostada preparada, y ahora vamos a por el café. Bien, por aquí tengo el vaso, y nada, como tampoco tenemos cafetera como tal, pues un poco de leche, un poco de café así en polvo, y un poco de edulcorante. Y como fruta hoy, una naranja, suelo alternar un día plátano y un día naranja. Antes comía las dos, pero al final era un desayuno muy grande, me saciaba demasiado, luego entrenar me costaba, y ahora como voy alternando eso, un día naranja y otro día plátano. Pero vamos ahora a hacer el cafecito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues desayuno terminado. Bueno, como habéis visto, me he callado porque ha entrado gente aquí a la cocina, y pues, lo dicho, no es como plan, ¿no?, de ahora mismo coger y grabar. Pero bueno, habéis visto la tostada con miel y hidratos de carbono, con aceite de oliva, grasas saludables, y con un poco de pavo para la proteína. Y la verdad es que sale el desayuno muy completo, muy equilibrado y muy top, la verdad. Y ahora me encanta aprovechar a hacer ya la comida, guardar en un tupper en el frigo, y aunque luego la caliente en el micro, pero como que ya me quito para el resto del día la obligación esa de cocinar, y también porque ahora, como ya no tengo hambre, yo también con la comida he tenido por ahí, pues, mis problemillas, ¿no? Pasé por trastorno de atracón, no tengo una muy buena relación con la comida, que se diga, y ahora que no tengo mucha hambre, pues me es más fácil cocinar, no me... como que no me estreso tanto, no le doy tanta importancia, y también eso me ayudó bastante. Así que lo he dicho, ahora estoy cocinando tanto la comida como la cena, así que no sé si os lo enseñaré, igual no, solo un poco así rápido. Por ahí estamos haciendo verdurita, pero bueno, ya cuando vayan siendo las comidas, prefiero grabaros ya la comida hecha entera para que veáis qué es lo que como, así que ahora a cocinar un poquito. Pues ya está por aquí, organizando un poquito todo, haciendo vídeos, como habéis visto, cocinando y ha hecho un poco la digestión, y ahora marchamos a entrenar. Me marcho al gimnasio aquí, que me he apuntado al de la universidad, y hoy me toca un rodaje que saldrán 13, 14 kilometrillos, pues a un ritmo moderado, luego os contaré qué tal saldrán. La verdad es que ahora mismo me siento bastante en forma y bastante bien. O sea, están saliendo los rodajes rapidito, eso, al final estoy a nivel del mar y tal, se nota. Pero eso, rodajito, y después fuerza en el gimnasio. Hoy toca pliometría y un poquito de tren superior. La pliometría es todo lo relacionado con saltos, sentadilla con saltos, saltos a cajón, para ganar tanto reactividad, que la reactividad, pues es, al final es, a ver cómo lo explico para que lo entendáis. Ser reactivo es rápido, salir rápido, tras cada zancada, al final las piernas tienen que estar reactivas. Por ejemplo, esto es poca reactividad, ¿vale? Una zancada, esto sería poca reactividad, y esto mucha. Pues los saltos te ayudan a, o la pliometría te ayuda a mejorar esa reactividad. También a mejorar tu fuerza de tendones, de articulaciones, de ligamentos, lo que viene muy bien. Y luego, fuerza de tren superior, no en exceso, porque somos corredores, en mi caso soy corredor, no me hace falta en exceso, pero también utilizamos para abracear, para mantener la postura, para estar erguidos. Así que ahora marchamos para el gimnasio. Bueno, pues yendo al gimnasio, y aquí como se va en todos lados, en bici, pero bueno, corto ya el vídeo, no me vaya a caer, que todavía no tengo mucha práctica. Hay que mejorar nuestro manejo, pero mola mucho. La cultura de la bici ya también nos enseñará, igual, otro vídeo en profundidad. Así que eso, aquí en todos lados, en bici. Bueno, aquí estamos haciendo el entreno. Mirad qué preciosidad de sitio, no sé si se apreciará. Como canales, casitas de colores. Y lo dicho, pues está saliendo como a 4.20, tocan 13 kilómetros, así que vamos a acabar el rodaje y luego para el gim. Bueno, pues lo dicho, ahora estoy aquí por el gim. Esta es como una planta alta, no hay nadie aquí. Así que puedo grabar un poco, hablar. Han salido al final 13 kilómetros, 300 metros, en 52 minutos. Perdón, 58 minutos. A 4.22 el kilómetro y pulsaciones habrá salido en torno a 144. Y ahora, como os he dicho, estamos aquí en el gym. Vamos a hacer un poquito de pliometría y un poquito de tren superior. Así que, vamos a darle caña. Bueno, pues entreno terminado. Al final, como siempre, suelen salir dos horitas, casi más dos horas y media. Ahora volvemos para la habitación a comer. Otra vez cogemos la bici. Y nada, comer, pues os digo lo mismo. Igual hay gente en la cocina y como que no graba. Así os digo ya que voy a comer, que va a ser pollo y coliflor, ¿vale? Pollo para recuperar la proteína que hemos... Sobre todo, como ahora hemos hecho fuerza, hay que meter un buen aporte de proteína para recuperar muscularmente, para estar mañana bien. Y luego verdura como fuente principal y también un huevo, que el huevo también tiene proteína y grasa saludable. Y los hidratos ya por la noche cargaremos de hidratos porque mañana tenemos un entreno duro, ¿no? Así también las verduras tienen gran parte de hidratos de carbono. Así que volvemos a la habitación y comemos. Y bueno, también de postre comería alguna fruta. Y ahora no he metido nada de comida porque son las 2 y 9, es decir, ya casi es la hora de comer. Pero normalmente, por ejemplo, los días como hoy, hoy tampoco tengo proteína en casa, pero los días como hoy, que por la noche voy a hacer sobre todo, o el ingrediente principal va a ser hidratos, sí me cuesta tomar batido de proteínas. ¿Por qué? Porque no llegaría la cantidad de proteínas necesarias que debería de tomar según mi peso hoy. ¿Por qué eso? Porque por la noche voy a meter sobre todo hidratos y no va a haber tanta proteína. Así que un día como hoy me metería batido de proteína de Procis, que como sabéis con Isma Non tenéis un descuento. Pero bueno, hoy no sale porque no tengo proteína, pero en cuanto tengamos sí tomaré. Lo que se va a tomar también después es creatina, que la creatina también es un suplemento con alta evidencia científica, que también al final es un tipo de proteína que me ayudará a recuperar y a mejorar y con todos los beneficios que tiene. Y ya por último también, después del entreno, tampoco es necesario siempre batir proteína. Hay otros snacks muy tops, como puede ser fruta, como pueden ser frutos secos, frutos secos es fuente de grasa saludable de proteína. La fruta al final, siempre hay que meter una buena cantidad de fruta diaria para vitaminas, minerales y de todo. Así que lo he dicho, yo hoy no lo meto porque voy a comer ya, pero son muy buenas alternativas. Bueno, pues lo he dicho, ya me estén de la cocina y al final no he podido grabar como tal lo que he comido comiéndome bien, pero bueno, lo habéis visto, lo que os he dicho, pechuga de pollo a la plancha y coliflor, que la he cocido y la he rehogado un poquito con aceite y ajo y eso. Y luego la fruta de postre y ya está. Ahora en principio, pues nada, después ya aguanto para la cena. Si tengo hambre entre la comida y la cena, pues igual pico algo de frutos secos, igual cojo algo más de fruta que tengo uvas, pero si no en principio, pues ahora me pondré vídeo, me pondré a hacer alguna cosilla, incluso iré de compras o algo así y ya nos vemos en la cena para ver la última comida de este día. Bueno, pues ahora estoy cenando, estoy cenando aquí en la habitación porque justo está tenis, está el Open de Estados Unidos y está jugando a nadar y me apetece verlo un ratillo, pero aún así vamos a cenar, como os he dicho antes, ahora carga de hidratos, ¿por qué? Porque mañana me toca un 8 por 1000, 8 series de un kilómetro y es un entreno a alta intensidad, por lo que sobre todo voy a tirar de hidratos de carbono. Así que hoy hacemos carga de hidratos, ahora os enseñaré la comida y poco más, vamos a cenar. Pues al final aquí, hidratos de carbono, la patata, otro huevecito, proteína y grasas saludables, en este caso es cocido, un poco de pan integral, pan integral casi siempre mejor, a menos que compitáis, casi siempre es mejor utilizar integral por la fibra, la fibra es un alimento muy top que pues ayuda en digestiones, hace que incluso mejore o evites el cáncer de colon o de intestino incluso, ya que pues al final hace que las digestiones sean mejor, hace que tu organismo, por así decirlo, trabaje más y como que la reduce. Obviamente puedes tener estas enfermedades, pero la fibra es un alimento muy top. Además te sacia también bastante, siempre poder ser las cosas integrales, la gente cree que no, pero es sobre todo por la fibra, por lo que sí son una gran alternativa. Tomate frito, en este caso este tiene 99,5% de tomate, lo mismo, la mayor cantidad de tomate posible va a ser la mejor salsa y que sea siempre en aceite de oliva, casi nunca en aceite de girasol. Un poco de atún en aceite de oliva igual, atún en aceite de oliva o al natural, en aceite de girasol no, por favor, que el aceite de girasol no es una grasa tan buena como el aceite de oliva, perejil, ajo, un poquito de aceite para las patatas, un poco sal y si me quedo con hambre tengo por ahí queso y jamón, pero bueno, yo creo que no me voy a quedar con hambre. Y luego de postre, pues bueno, luego me tomaré la creatina y seguramente igual lo haga con un poco de avena, algún postre así, aunque no estoy seguro, porque si igual yo estoy aquí en la habitación, me apetece quedarme aquí, igual me tomo la creatina con algo de agua y ya está. Pero ahora, vamos a por la cena. Y bueno, pues como os he comentado, creatina, el postre, voy a tomar ahora la creatina, realmente la creatina, pues yo la suelo meter con el batido de proteína, pero como os he explicado hoy que no la he tomado, realmente no acaba de importar o no es hiper importante el momento en el que la tomes, pero sí tomarla diaria, en este caso 3 gramos, es una dosis buena recomendada, un kiwi y otra oncita de chocolate negro que también está bien. Y bueno, la creatina igual la encontráis en Procis, es un suplemento que sobre todo ayuda para deportes de cortos esfuerzos, como sprints, como gimnasio, pero para deportes de resistencia también es una alternativa muy top, consigues mejoras anaeróbicas, mejoras en los depósitos de glucógeno, mejoras en cuanto a todo el lactato, tanto el umbral de lactato como la tolerancia, también te permite tolerar más entrenamiento, recuperar mejor, también para esfuerzos cortos como series también, la creatina hace efecto, así que pues eso, voy a tomar el postre y cerramos las comidas por hoy. Y bueno, sí, el inicio y el final de este vídeo, no os puedo mentir, lo he grabado otro día, ya que si hago la intro por la mañana y despido el vídeo por la noche, pues no voy a estar en el mejor estado, tanto de cara como físico, como para hablar tan bien a la cámara. Aún así, gracias por ver este vídeo, espero de corazón que os haya ayudado un poco, os haya también entretenido un rato, que hayáis podido sacar alguna cosilla de valor, y lo dicho, si queréis alguna cosa, tipo incluso recetas, cualquier vídeo que queráis, me lo podéis poner en comentarios, incluso explicaros algo más, porque os he mencionado así cosillas de hidratos, de proteínas, de suplementos, si queréis algo más específico, me lo ponéis, como siempre os digo, porfi, si os ha gustado, darle like, suscribiros, me ayudáis con el algoritmo un montón. Y dicho esto, a seguir sumando kilómetros, un saludo y nos vemos.